En el tercer día de actividades en Polonia, el Papa Francisco visitó Auschwitz, lugar con triste memoria, pues ahí se encontraba un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Por medio de la oración en silencio, el Papa quiso transmitir su cercanía con el pueblo judío perseguido por el ejército nazi, en lo que se conoció como el Holocausto. Ahí tuvo un breve encuentro con 10 sobrevivientes de esta masacre, en lo que se conoce como el Muro de la Muerte, en donde también encendió un sirio. Posteriormente, rezó dentro de la celda de San Maximiliano Colbe, sacerdote franciscano que vivió en carne propia esta tragedia del siglo XX, pues intercambió su vida por la de un preso. Después firmó el libro de visitantes con la única frase que expresó en este viaje, Señor, ten piedad de tu pueblo. Señor, perdón por tanta crueldad. En un siguiente momento se trasladó al campo de Birkenau, donde se escuchó el Salmo 130, mientras rendía homenaje por todas las víctimas de los campos de concentración. En ese lugar se encontró con 25 personas que rescataron judíos en esa época. El Papa Francisco viajó al aeropuerto de Cracovia-Valiz para tener actividades privadas, y a las 4.30 de la tarde se dirigió al hospital pediátrico universitario. Recibido por pequeños enfermos, así como sus familias, personal médico, voluntarios, capellanes y religiosas, dio como es costumbre un mensaje cariñoso y cercano, criticando la cultura del descarte, e invitando a rezar por todos los enfermos y los que sufren estas circunstancias. Que como cristianos fuésemos capaces de estar junto a los enfermos, a la manera de Jesús, con el silencio, con una caricia, con la oración. Nuestra sociedad es, por desgracia, está inclinada a la cultura del descarte, que es lo contrario de la cultura de la acogida. Y las víctimas de la cultura del descarte son, precisamente, las personas más débiles. Al salir del hospital fue al Parque Jordán en Blonia, donde se realizó el Viacrucis, una de las tradicionales actividades de la Jornada Mundial de la Juventud. Jóvenes de todo el mundo cargaban la cruz de la Jornada Mundial de la Juventud, sobresaliendo el grupo de peregrinos provenientes de Siria. Al final, el Papa dio un duro mensaje. ¿Dónde está Dios? Si en el mundo existe el mal, si hay gente que pasa hambre o sed, que no tienen hogar, que huyen, que buscan refugio. ¿Dónde está Dios? Cuando las personas inocentes mueren a causa de la violencia, del terrorismo, las guerras. El Obispo de Roma recordó cómo Jesucristo sufrió en la cruz por toda la humanidad. Jesús abrazó la desnudez y la hambre, la sed y la soledad, el dolor y la muerte de los hombres y mujeres de todos los tiempos. Jesús, y nosotros con él, abrazó con especial amor a nuestros hermanos sirios que huyeron de la guerra. Y la acoglamos con afecto fraterno y con simpatía. Los saludamos y recibimos con amor fraternal y simpatía. Durante el mensaje recordó las 14 obras de misericordia, 7 corporales y 7 espirituales. La humanidad necesita hombres y mujeres y en especial jóvenes como ustedes, que no quieran vivir sus vidas a medias, jóvenes dispuestos a entregar sus vidas para servir generosamente a los hermanos más pobres y débiles, a imitación de Cristo que se entregó completamente por nuestra salvación. El Papa llamó a los jóvenes a realizar el servicio a los demás y les recordó que la vía de la cruz es la única que vence el pecado, el mal y la muerte. Posteriormente, el Papa fue a la plaza del arzobispado, en donde al salir al balcón recordó las actividades de ese día, poniendo énfasis en que el dolor fue el tema central, y se hizo la siguiente pregunta. ¡Los días, need your god, 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 ¡Cuidado! 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 ¡Vamos! ¡Donvey! ¡Cuidado suj daily! Gracias.